Aquí miren, papaya, recomendación de su pediatra, la mejor parte es que es la bendición, es una pediatra gratis, es su tía, entonces, además de la que pues él tiene aquí, porque su tía no vive aquí en este estado, le pregunto cuando tengo dudas y la mejor parte dijera la publicidad hace mucho, ir al pediatra de gobierno, lo cubre el seguro, probable, ir al pediatra privado, tantos pesos, que tengas tía pediatra, yo le pregunte con audio, te da alegría, y me contesta diciendo, dale laxantes naturales, juguito de uva o cítricos, de dos a tres onzas de agua, dile eso, tener tía pediatra, que tu mamá le, sí, gracias, ahí déjamelo, que tu mamá, o sea, yo le pregunte, oye, ¿le pasó a esto? Ella me dice, me manda foto, yo le digo gracias, y que te hable otro día y te siga preguntando, ¿cómo amaneció Yeshua, Gabino, Yehuda? No tiene precio, madres, atendamos las recomendaciones, y gracias a las pediatras del planeta Tierra y del mundo. Está mirando a su hermanita, Yeshua, Gabino, Yehuda, ¿qué te parece la recomendación? ¡Deliciosa, deliciosa! Estás de acuerdo con que tu tía dice sí, y el sabor nuevo a nosotros aquí nos encanta comer. Papá, ya le lavé las manos, bueno, se va a batir un poco, pero los niños disfrutan así, entonces, él prácticamente me lo estaba jalando. Público conocedor, público conocedor, baby, ¿cómo le agradeces a tu tía pediatra? Diles, babies, comamos papaya, todos los adultos, además es jugosa, deliciosa, nutritiva. ¿Qué te parece, qué te parece? ¿Usted quiere agarrar la cuchara? Es un avión afuera, baby, Yeshua, Gabino, Yehuda. Es el sonido de un avión, aquí cerca hay un aeropuerto. Papaya. ¡Adiós, bebé! Papaya. Sí, Cadisha también le gusta la papaya. A ver, pero te falta tu tenedor. ¿Cadisha también? ¿Qué te parece? Y su tacita y su pedazo de pan. ¿Qué tal está la papaya? ¿Y alguien aquí quiere seguir explorando? Oh, perfecto, perfecto. A ver, yo te ayudo un poco más. Usted ya jugó un poco. Por favor, por favor. Ay, vean, vean, vean. Bueno, necesito la otra, entonces. Oh, perfecto. Vamos, vamos. ¡Brillante desempeño, baby! ¡Bárbaro! ¿Usted va a comer solo? Mira, es una paleta. Vamos, sí. ¡Paleta! Sí, de frutas naturales. Hijito. A ver, claro que sí. Usted ya practicó. Me toca. ¿Para mi taruja? ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mamá! ¿Qué es lo que se te dice? Sí, de acuerdo. Luego seguimos platicando. Estoy atendiendo también a tu hermanito. ¡Es una flor! Baby. ¿Es una deversión, mamá? ¡Sí! Se come la papaya. Toda, toda cómetela. Baby, estás haciendo un batidito, ¿verdad? ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, creo que por el momento... Ya, 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 ya. Porque sí, tiene las manos lavadas perfectamente. Pero esta es la comida. ¡Es la comida! ¡Es el desayuno! ¡Es el desayuno! ¡Gracias, tía! ¡Gracias, Jalín! Y a todas las pediatras del mundo.